Bueno, me parece normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos. Unos blanquean el comunismo totalitario y otros blanquean la corrupción socialista, a la vez que pretenden blanquear el golpismo separatista para poder pactar entre todos ellos. Y es algo que nos tiene que preocupar mucho a todos los españoles. Me parece que las declaraciones de ayer del señor Ábalos diciendo que lo que había ocurrido no afectaba ni tenía nada que ver con el Partido Socialista era un auténtico insulto a todos los españoles. Bueno, a nosotros no nos sorprende que se estén abordando incluso debates sobre la ilegalización de Vox o sobre la aplicación de un cordón sanitario a Vox en el Congreso de los Diputados, a pesar de que Vox es un partido que defiende el orden constitucional, que respeta la separación de poderes y que plantea que las reformas constitucionales se hagan a través de los mecanismos de reforma. Evidentemente no coincidimos con el resto de partidos políticos. Y nos sorprende que eso se produzca además en un contexto de blanqueo, de triple blanqueo, por un lado del comunismo totalitario, por otro lado de la corrupción socialista y por otro lado del golpismo separatista. Hablo con Casado de vez en cuando. ¿Y sobre la política de la política? No, de eso todavía no hemos hablado. Pero hablaremos con el Partido Popular estos días. Muchísimas gracias. Gracias.